Quiero cantarle a la tierra Ay, yo también quiero cantarle como hizo Blaugier Eres una estrella caída del cielo Eres una rosa tendida en el mar Por eso te llaman isla del encanto Y por eso te encantó reina del palmar Has sido la cuna de grandes cantores De compositores y la inspiración De aquellos poetas en sus puños y letras Muestran la belleza de tu resplandor Eres Puerto Rico De Mayagüe hasta Pajardo Desde Ponte a San Juan Eres la isla del encanto Paraíso tropical Eres poringén preciosa Eres la reina del mar Por eso te quiero tanto Y para ti mi cantar No hay tierra más hermosa que la mía Lo digo con orgullo y con amor Yo quiero que el mundo sepa que soy borigua de corazón No importa donde me encuentres No importa donde yo vaya Te llevo siempre mi mente muy dentro de mis extrañías Soy borigua de corazón Soy borigua de corazón Nunca dejaré de amarte Mi tierrita tan hermosa Y aunque te llame colonia No me dejaste ser preciosa Soy borigua Yo quiero que el mundo sepa 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 que el mundo se